Oigan, de lo que me acabo de enterar, en Twitter ya eres tendencia nueve y diez escalona por tu cumpleaños, Andrea. ¡Gánate los tuiteros ahí armando los tuits! Que si sube el foto en bikini, si llegan al octavo puesto y al séptimo. ¡Claro que foto en bikini! Si llega a tu octavo lugar. Ahora ha llegado el momento de jugar. Pregunta. ¿Por qué? Porque faltan pocos días para la quinta temporada de Me Caigo de Risa. 12 de agosto, el lunes. 12 de ocho y media, Gali. Qué bueno que me lo preguntan. En Canal 5, ¿ok? Estén atentos. Y burro, pon atención, porque si no pones atención me empiezo a molestar, me empiezo a enojar. ¡Me tienes alto, burro! Se te está cayendo la diálisis. ¡Vete, suelta! ¡Se te está cayendo la diálisis! ¡Ay, espérate! Les daré una situación y ustedes tendrán que desarrollarla a base de preguntas, Janet. Vale. Si alguien responde, repite la pregunta o se tarda en preguntar, a la esquina de la vergüenza. ¿Me escuchó? Bien, bien. Ok, empiezo contigo, Chano. Perfecto. Que hace rato quisiste echarme competencia. Fue tan fácil arrollarte de un lado a otro. Sí, por trampa. Comentaste contra el monitor. En dirección a la del aniversario, Galilea Montijo. Ok. Empiezo contigo, Chano. Situación. Me siguen los paparazzi. Solo preguntas. ¿Corre tiempo? ¡Ahora! Mira, ¿debo darles un beso? ¿Debo darles un beso ahora? ¡No! Solo preguntas. Ah, no, me explico. Repite, repite. Ah, no. Voy a dar una situación. ¡Ay, Galilea! Todo lo que me gusta respecto a eso. Digo una situación y tienen que hacer preguntas. Solo preguntas. No es agregar una palabra. No es agregar una palabra. Es cambiar la pregunta. Tranquilo, señor. Chano, cambio situación en dirección a la del aniversario, Galilea Montijo. Situación en el puesto de quesadillas. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Pido dos? O de la coache. Pregunta. ¿Pido otra? ¿Peliste refresco? Estaban fritas. ¿Tendrá de papa con queso? ¿Tiene de frijol? ¿Pica la salsa? ¿Y el chorizo? No, empiezo a echarlo otra vez. ¿Y el chorizo? ¿Y la lechuga? El chorizo lo dijiste. ¿El queso? ¿Y el tomate? ¿Te lavaste las manos? ¿Te cobró? ¿Qué doblé? ¿Engordan? ¿Van a querer? ¿Son con aceite? ¿Engordan? ¡Engordan! ¡Ya lo habías dicho, Pedro! ¡A la esquina de la vergüenza! ¡A la vergüenza, muchachos! ¡Empiezo contigo cumpleaños Andrés Galona en dirección al burro bandrante! ¡Situación! Pintando la casa. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿De color rojo? ¿Te gusta el amarillo? ¿Huele mucho? ¿Estaba fresca? ¿Le pusiste la cinta? ¿Vas a cooperar? Maestra. ¡Ay, este, la cubeta! ¿Me lo pintas? ¿Tendrás color fiusa? ¿Le hablaste al pintor de nuevo? ¿Era color amarilla? ¿Y la estopa? ¿Ya se secó la pintura? ¡Maestra! ¡A la esquina de la vergüenza! ¡Por renta! ¡Por renta! ¡Cierrito! Espera, no empiezo contigo, Galilea, en dirección. ¡Ay, hija! Ok, situación... ¿La vellano? No, hacia allá, hacia allá, net. Me quedé sin internet, corre tiempo. ¡Ahora! ¿Ahora cómo le hablo? ¡Y las redes sociales! ¿Lo pagaste? ¿Te sabes la contraseña? ¿Qué? ¿No tenías datos? ¿Tú tienes internet? ¿No lo pagaste? ¡Ay, te hubieras... ¡Pagaste! ¡Ya lo habían dicho! ¡Ya lo habían dicho! ¡No! ¡Sí! ¡A la esquina de la vergüenza, Galilea Montijo! Empiezo contigo, Burro va en ranking, en dirección a Marisol González. ¿Qué hace? Nada, me vas a pegar. A Marisol. Situación, consolando a mi amiga. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Te lloró en el hombro? ¿Te gustaría irte de fiesta? ¿Te contó del ex? ¿Pero cortó? ¿Quieres un kleenex? ¿Y otra papacho? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Quería un té? ¿Cómo se llama tu amiga? Tenía otra. Sí, sí, se equivocaron. Janet se metió donde no debería. Ve a ver los truenos y el sol a la esquina de la vergüenza. ¡Cómo lo hago esa muchachota! ¡Mamarre, mamarre! Andas muy enojón, Fer. Voy. Sí, perdón. Es que tengo que poner las reglas claras. Marisol González en dirección a Charlo Jurado. Situación, comprando en un tianguis. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Regateaste? ¿Compraste algo? Está barato. ¿Había elotes? ¿Había tangas? ¿Cuándo volvemos a ir? ¿Y la tela? ¿Y las manecillas? ¿Manecillas? ¿Cuáles manecillas? ¿Las mancuernillas dices tú? ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡A la fuerza! ¡Las manecillas! ¡Las manecillas! ¡Las manecillas! ¡Es un camino! Chano Jurado en dirección a Marisol González. Situación, tengo comezón. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Me rascas? ¿Te limpiaste? ¿Te rascaste? ¿Quién rascas? Verbo repetido. Tú y tus 45 años escalona a la esquina de la vergüenza. ¡33, aunque te duela! ¡33, aunque te duela! Marisol y Chano, frente a frente, representando a los hombres, representando al Betún de Pastel. Muy bien, empiezo contigo, Marisol. Situación, albañiles en construcción. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Ya desayunaron? ¿Y los ladrillos? ¿Llegó el arquitecto? ¡Ya vale! ¡Ay, Chano! ¡Ganadora! ¡Lo muy discutible! ¡Marisol González! Lo hicieron muy bien. Tengo que aceptarlo, pero ganadora solo uno. Y ahora vamos contigo, Pedrito, el de los pectorales de hierro. ¡Al camioncito! ¡Ese es allá! ¡Viva! «Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura...»